Es un gusto realmente empezar este nuevo micro, continuar con el micro como todos los jueves. ¿Qué novedades hay, qué informaciones hay para el próximo fin de semana o para los primeros días de la semana propia? Primero tener en cuenta que a partir de hoy ya se empezó, mejor dicho, se empezó hoy por la mañana, se empezó con la colecta domiciliaria de Caritas. Recuerden que entre hoy y mañana, jueves 5 y viernes 6, se hace la colecta domiciliaria. Las personas bien identificadas con los tachitos que ya saben llevar, bien identificados con el tema de Caritas y van a estar saliendo y visitando todos los hogares para recolectar en dinero, que con esto se solventan todos los gastos que vamos a tener a lo largo de todo el año en Caritas. Recuerden que como es la división, la tercera parte de esta colecta se destina a Caritas Santa Fe y las dos terceras partes de esta colecta se destina a Caritas Parroquial. Para todos los gastos que surjan en nuestra Caritas, que la verdad que son muchos. Hace algunos años se modificaron los porcentajes, porque antes era un tercio a nivel nacional, un tercio provincial y un tercio local y desde los últimos años dos terceras partes quedan en la ciudad. Sí y no. Sí se modificaron porque esta colecta domiciliaria antes no se realizaba. La colecta domiciliaria es dos tercios, parroquia, un tercio, diosesana. La colecta de las misas es un tercio la diosesana, un tercio la nacional y un tercio la parroquial. Esa es esa parte que no es lo que no se modificó. Pero es la colecta de la misa que se realizó el día 9 y 10 de junio. Que eso ya fue enviado. La colecta este año fue menos porque tuvimos una misa menos, que justo fue la toma de posesión o el inicio de la actividad pastoral de nuestro nuevo obispo, de Monseñor Sergio Alfredo Fenoy. Entonces se suspendieron algunas misas y por eso disminuyó este año. ¿Quiénes participan de la colecta? ¿Son todos colaboradores cercanos a la iglesia? ¿Hay madres o padres de catequesis de algún grupo? Se invitó a algunos grupos de catequesis, gracias a Dios algunos respondieron. Pero este año hay un hermosísimo grupo de jóvenes. Un grupo de jóvenes, algunos del colegio, otros del grupo juvenil de misioneros de aquí de la parroquia. Y justamente capitaneado, mejor dicho, guiado por Niguito, el diácono Nicolás, que es el que los va llevando para que se hagan todas estas cosas. Por eso esto es sangre nueva para el día de mañana tener gente que sepa lo que se está haciendo en Caritas. ¿A la espera de la generosidad de los sancarlinos entonces? Por supuesto, y que gracias a Dios todos los años las colectas se van superando. Claro, las colectas son cada vez más, gracias a Dios, de mejor número. Pero es evidente que la inflación también es de mejor número. Pero hasta ahora alcanza. Dios en ese sentido siempre provee. Y nosotros no tenemos tantas necesidades como en otros lugares. Yo que vengo de la localidad de Coronda, las necesidades son mayores que acá. Esto hoy jueves y mañana viernes. ¿El sábado con qué se continúa? El sábado es la misa común y corriente a las 17 y 30 en San Carlos Norte, 19 y 30 aquí en la parroquia. El día domingo 8 y 30 parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Estación Matilde, 18 y 45 San José y 20 horas parroquia. Esos son los horarios. Después tenemos el día miércoles 11, como todos los 11, la misa va a ser a las 20 horas en San Carlos Sur, en honor a Nuestra Señora de Lourdes. Y el domingo 12, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, la misa va a ser a las 17 horas en el barrio. En caso de lluvia, en el lugar donde se le da la copa de leche a los chicos. Está la ermita de la Virgen. Eso mismo. Ahí. Eso son las... Y no hay ninguna otra noticia extraordinaria. Ya se empezó con la catequesis. Esta semana que entra, entramos, bueno, en el receso, como dicen, en el receso escolar. La semana de vacaciones. Estas dos semanas son de vacaciones. Así que va a estar un poquito más tranquila nuestra parroquia. Gracias Daniel, muy amable. Gracias a ti y que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos. Gracias. Gracias.